...del Martín Fierro, los hermanos sean unidos. Los hermanos sean unidos, en este caso... Esa es la ley primera. Efectivamente, en este caso, Sergio y José, ambos de apellido Marín, hijo del mismo padre y la misma madre, ambos han fallecido, tienen una diferencia personal desde hace un tiempo, pero política mucho más marcado. Sergio hace rato que intenta ser intendente de Toledo, representa Juntos por el Cambio, que es el que estamos viendo en pantalla con Buzo Rosa, y José, el que tiene el micrófono en la mano, es el actual secretario de gobierno de la Municipalidad de Toledo, gobernada por Claudio Toledo, el apellido homónimo con la localidad, que decidió impulsarlo por Hacemos Unidos por Córdoba como candidato a intendente. Y por lo tanto, dos hermanos van a competir este 25 de junio, acá nomás, a poquitos kilómetros por la Ruta 9 Vieja, por la Intendencia de Toledo. Estuvimos hablando con uno de ellos, el candidato oficialista no quiso hablar, y parece que la cosa entre los hermanos no está tan tranquila. Cuenta la gente, allá en el pago, lo sucedido entre dos hermanos. Una jugada un poco perversa, un poco maléfica del intendente actual, impedido por el tema de la reelección, como un último recurso, creo que lo postula mi hermano casualmente por el trabajo que uno viene haciendo, que está bien posicionado, que estamos hablando de que tenemos que dejar atrás la vieja política, y esto es parte de la vieja política, o sea, que se enfrenten dos hermanos en las urnas, me parece que es eso, es parte de la vieja política. ¿Vos tenés, más allá de lo estrictamente político, relación con tu hermano? No, no, actualmente no, a raíz de todas estas cosas también no tenemos relación, últimamente no tenemos relación. Han sido cosas de la vida, viste, que bueno, lo fueron alejando, pero esto ha sido como el último condimento, digamos, que hemos tenido. Personalmente es el último escenario que hubiera querido tener, o sea, yo sé que había algunos otros candidatos posibles, en cuál era la hija del intendente. Con respecto al debate se estuvo hablando, pero creo que también hay un poco de morbo en todo eso. Nosotros, creo que mi hermano tampoco está dispuesto a llevarlo a cabo, porque por ahí quieren escuchar algunas otras cuestiones la gente, que nosotros lo que sí proponemos es algo totalmente distinto, el crecimiento del pueblo, que realmente, como te decía recién, está muy atrasado. Sí sé de la maldad de la actual gestión, sí lo sé, yo más que lo veo por ese lado. Mi hermano ha trabajado toda la vida ahí en el taller de la municipalidad, sé que es un tipo que trabaja bien, hace muy bien su trabajo, pero cualidades políticas, la verdad que les desconocía hasta la actualidad. ¡Más linda! ¡Más linda! ¡Más linda esa campaña, ¿no? Porque, viste, ayer nos poníamos a Yarzor y a Juez, que en los actos cruzados se decían de todo, y fijate vos que en Toledo, dos hermanitos ahí se están tirando con... Trabajan muy bien en el taller, pero cualidades políticas no tienen... Bueno, pero digamos, Roberto, para ser del pago chico a la política grande, digan, va, si se le puede llamar grande, pero es muy parecido lo que están haciendo en Toledo con lo que va a pasar con estas elecciones que anuló la Corte, porque están buscando poner al... digamos, no sé si al hermano, porque no es el caso, pero están buscando poner a alguien ahí de... Ah, pero directo. Fíjate vos, eso se da... El entorno. No hay caso de Toledo, porque ahí hay, bueno, una diferencia política entre dos hermanos que llegan por distintos caminos a la intendencia. Pero al prohibirse las relaciones indefinidas a intendentes en muchos pueblos, hay pueblos, como el caso de Colbert, que está gobernado por el mismo intendente desde que empezó la democracia. Bueno, al prohibirse en varios pueblos, lo que han hecho intendentes han puesto los hermanos, las hermanas, las esposas. Hay un récord, es un récord de familiares. Inclusive, inclusive, hay algunos que ya hasta en lista única han consagrado... Claro, cuando a Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, le prohíben la reelección, la pone la mujer. Claro, eso fue ese fallo que citabas vos de la Corte, pone a Butala. Pero acá hay casos, hermanos, distanciados, ¿no? Que eso siempre es lo triste, porque puede tener diferencias políticas muy importantes, relevantes, al punto, a lo mejor, de no poder compartir una mesa, pero que, bueno... Este es otro caso, este es otro caso, que tiene que ver con esto que dice Lalo, que efectivamente es un fenómeno que se da en algunas provincias y se da acá en muchos municipios, que al impedírsele legalmente la continuidad de alguien, busca a alguien de su entorno más cercano, de su núcleo familiar, para que continúe el mandato. Bien, nos vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!